Cruce ese túnel, corre de rally Por el ruido del autobús Aquí Me reuní con Jay Menos mal Hoy he descubierto una manera mejor de subir Ah vale, estaba ya que me he parado a tope Aquí donde venden metal Gracias aquí El mismo Me alegro de conocerte Soy Hassan Yo te ayudaré a cambiar de ambiente Ambiente gay A ver que ambiente no ambiente ¿Entiendes? ¿O no entiendes? ¿Quién? Pero oscuro Guapa Dura de pegar Y dura de pegar Siempre preguntamos los nombres Es el que te busco una nueva vida André Quimaza Mira, pasa, pasa ¿Dónde estás? Uy, la alcantarilla Sí, la ría, la moría Te lo van a comer en la primera escena, pero bueno, la moría Sí, sí, eh Esto se pasa que la tragedia, pero ya No Reino Mira, vamos a Roger Mira, es uno de venta Ah, mira, ¿verdad? Qué capucho ¿Con quién hay que hablar aquí? A ver, ¿quién es el responsable? Bien De ahora en adelante te quedas solo La ruta está marcada Estaré en contacto por radio Ha sido un placer, amigo Solo podéis pasar de uno en uno Y este hombre va primero Pero acaba de llegar Nosotros llevamos aquí horas Yo no dicto las normas Esperad aquí No vaya pozo de inmundicia Qué rico está el agua, está calentita Ya ves, es que refrescante No vaya pozo de inmundicia 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 Ah, verdad. ¿Qué es mi niño? Vale. ¿Dónde estás? Ah, estás aquí, ¿verdad? Vale, salte. ¿Cómo saltas? No, pues he hecho el salto normal y me he enganchado, tío. Ah, sí. Sí, aquí prepara arma porque... ...y me he enganchado. ¿Qué? ... 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